Adiós morenita, me voy por la madrugada No quiero que me llores, porque me da dolor Paso por Valencia, cojo la sabana Caracol y cito y luego a fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo Al que le llaman tren, que sale Por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta y que sale Por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta y que sale Por toda la zona pasa y de tarde Se mete a Santa Marta Es que definitivamente Rafa no lo entiende ni la mamá que lo crió Hoy es uno, mañana es otro y pasado mañana es otro más distinto La Santísima Trinidad, pero a lo vivo Deja quieta la sin huesos, que te oye el Padre Vicente Y te excomulga su carajo Sí, es que ustedes saben lo que es De bachiller a contrabandista De contrabandista a enamorado De enamorado a parrandero y ahora agricultor Hombre, hay que ser sabios para poderlo entender Parece que nos aproximamos Donde nuestro compositor algodonero ¡Jarrapa! ¡Jarrapa! ¿Cómo te fue? Bien, Vibe Bueno, es mejor que vayamos buscando algo para beber y celebrar Porque les voy a presentar a un nuevo Rafael Escalona Soy agricultor Y agricultor endeudado Porque el préstamo siempre fue grandecito ¡Bien! ¡Bien! Bueno, la vieja Sara Teresa siempre sabe lo que hace Así que déjate quedar por ella Tienes razón, Vibe Bueno, pues pidamos un recipiente de licor alcohólico Productos de la destilación de la melaza Para celebrar este nuevo nacimiento Lo más irónico de este nuevo nacimiento Fue la madrina que me tocó La maya Y lo peor de todo Fue que casi me toca de padrino El espuelón Don Emiliano Anastasio Don Emiliano Voy a estar ocupada toda la mañana No será mejor que nos veamos por la tarde A las cuatro en punto iré a visitarte Bueno, está bien Pero yo no entiendo todavía cómo voy a pagar el préstamo Vamos, Mayer Porque es que la cosecha se me agusanó totalmente Calle, Rafa No estuvo nada bien Pero si no tenía nada de malo ser bilé de testigo, papá Fue algo molesto Eso es lo menos que puedo decir Ojalá le vaya bien Mayer, lo que pasa es que tú eres muy compasiva Y eso Eso a la larga Produce muchos problemas Ojalá le vaya bien Tendría que hablar con el gerente Pero yo qué tendría que hablar con el gerente Si ya la cosecha está perdida El gusano se la comió toda Señor Ya está perdida la cosecha Señor, por favor A la orden Podría explicarme exactamente lo que le pasó Pues la cosecha se la comió el gusano Está perdida Me interesa su cosecha Me compraría usted una cosecha de arroz con gusano Mira, Pipe, mira Mira qué bonita mi plantación de arroz Cuando recoja la plata la cosecha Le voy a comprar toda esta tierra Lo que es a Sara Teresa Ella me prometió que me la iba a vender ¿Quién se va a convertir en el mejor agricultor de la región? ¿Quién? Me alegra tanto por ti, Rafa Oye ¿Cómo van tus cosas? Ahí van caminando Lo que pasa es que la fragata Almirante Padilla Ha estado por ahí dando vueltas Pero América era una fecha Para entregar el contrabajo Ten cuidado ¿Y de Sideria? ¿Qué pasa con ella? Eso te pregunto yo ¿Qué pasa con ella? Ruega para que el tiempo pase rápido Así como estoy rogando yo Para que la desesperación no vuelva loco Para recoger rápido esta cosecha Listo, muestro Terminarás por desquiciar nuestras mentes Si sigas hablando de ese granoso producto agrícola ¿Viste? Me manejo que tienes que conocer la plantación de arroz Para que veas cómo está de bonito Ya me tiene cansado No hace otra cosa más que hablar del tal arroz ese No, si fuera tuya Sentirías lo que yo siento cuando veo crecer ese arroz Porque con él crece mi nueva vida Una vida ajena a la composición de Erick Anverso Oye, ven acá, Rafa No piensas volver a componer, ¿qué? Bueno De pronto algún día compongo O a lo mejor el nuevo Rafael Escalona no sabe componer Rafa y... Y la maya No hago más que pensar en ella Les mentiría si les digo lo contrario Después de todas las barbaridades que he hecho en la vida Solo me quedaría a jugar una sola carta Y es demostrarle que yo me enjuicié Seguramente estoy metido de cabeza en ese asunto de la siembra del arroz Con la esperanza de que eso me la regrese Me devuelvo a Matilde antes de que... Voy a reconquistar a la maya Ya lo verán Y yo me pego porque yo quiero reconquistar a Pau Aunque esté de novia de los polón La guerra no se ha perdido Yo le voy a demostrar que soy un nuevo Rafael Escalona Más serio, más juicioso Y más responsable Apresúrate a comunicármelo Con el fin de poder rellenar adecuadamente el vacío que está en mi obra de arte Ay, ¿por qué no estás tú o Paballó, Migue, el Bipe Socarra, el profesor Idelfonso Cote, mis amigos? Porque ningún pintor ha sido capaz de pintar la amistad O nómbrame uno, solamente uno que haya sido capaz para ver Ah, ¿viste? Este espacio vacío está reservado para Matilde O para quien finalmente sea tu mujer Apresúrate con esa cosecha, Rafa Escalona Que quiero que este sea mi regalo de boda ¡Ah, no friegue! Se lo comieron Se lo comieron como por arte de magia Y aquí no había plaga Y había echado pesticidas Pero ¿qué fue lo que pasó aquí, Dios mío? Ah, por favor, Dios mío ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? Ya apareció el gusano y acabó con todo Rafa, cálmate No, madrina, yo le había puesto todo el empeño a este cultivo ¡No es justo! ¡No es justo! Bueno, a patada No vas a lograr nada porque ya pasó Así que cálmate Estoy seguro que esto es un castigo del cielo Por sinvergüenza Pero yo hubiera preferido que me partiera un rayo Que me cortara la lengua para no cantar más nunca mi vida Escúchame, Rafa ¡Y cálmate! Estos accidentes Ocurren de vez en cuando a los agricultores Yo tenía puesto todo mi futuro en este cultivo, madrina ¿Y qué? ¿Te vas a echar la pena? Para ser agricultor Hay que tener de lo que sabemos Y tú tienes de eso Así que no te vas a dejar vencer ¿Me estás escuchando? Me venció el gusano Me venció Nada de eso Ahora mismo te vas a la caja agraria y pides otro préstamo Y siembras algodón que es más seguro Así que alza la cara Y anímate Que a un hijao mío No se la gana un gusano Se lo comieron como por arte de magia Fue por arte de magia, madrina Qué gusano Lo que tú quieras, Matilde Si bien, algunos regalitos para mis amigas Escoge lo que te guste Y votaremos lo que no sea de tu agrado ¿Votar? Cuando estemos casados y vivas aquí Quiero que no haya nada que no sea de tu gusto Ay, esto me encantaría, Pau Regálaselo Pero es que mis amigas van a estar fel... Mis amigas van a estar felices Pero en cambio a mí me da pena Todo lo mío es suyo Y lo que no te guste es material inservible Ay, qué lindo Esto le encantaría a Desideria ¿Quién es? Era mi madre Ay, perdón, Anastasio No importa Todo lo que hay aquí es tuyo Es que no sé por qué Apenas lo vi, pensé en Desideria Pero le podemos regalar otra cosa Esto es lo que te gustó para ella Gracias Anastasio, ¿qué haces a secarte ahí en el agua? También se trata de material inservible ¿Y pa' que la quema? En toda hora sobra una carta ¿Dónde está tu antena en mi corazón? Usted lo ve primero en Mesa de Noche Como dice un amigo mío, ¿no? Lo importante es lo que cabe en la boca a lo demás ahora ¿Quién dio la orden de apagar tu luz? Prefiero esperar que sea la persona correcta Cuando ustedes me estén despidiendo Todos los temas de interés están aquí A ver desde la otra mirada Grandes historias, pequeños momentos Este fin de semana Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre La saga Negocio de familia De domingo a viernes Aquí en Caracol Internacional En este jueguito Todos quieren ganar Adora el cariño De estos dos hombres La destela En el nuevo estreno De Caracol Internacional Dora la celadora El amor El dolor Y la familia En la serie Que cambió La televisión Colombiana La saga Negocio de familia Tres generaciones Que luchan por el honor En el desafío 20-07 La guerra De las generaciones Tres grandes motivos Para no despegarte De Caracol Internacional Caracol Internacional Siempre lo tuyo Este fin de semana Muy colombiano Porque es importante Mantener estos jueguito Porque son una tradición Yo no soy criolla Yo no soy gata criolla No, no, no Yo sé que tú No, es que digo Yo no, no Y club 10 Aúlla del Pado Conelio, ¿eres tú? ¿Hueles? ¿Hueles a chucha? No, ay No, nene, es perfume francés Ay, no, nene ¿A qué hueles? ¿Qué? Mañanas infantiles Despierta a la diversión Este fin de semana En Caracol Televisión Internacional Que esta varita funcione Y escupa magia Conjuro rastorno Si ese es el encanto De una nena Acaba de llamar La mamá del gato Que su hijo no aparece Ay, no puede ser Ese muchachito ¿Dónde andará? Ni idea ¿Cómo? ¿El de una diabla? ¿Para qué necesitaba Que yo viviera? Para que viera ¡Esto! ¿Cómo puede ver? Me robaron Toda mi rumpita Cerofil Necesito un ciego Un ciego Para patearlo Un ciego Para hacerle daño Un ciego Para burlarme de él Y reinas tentaciones Este sábado En Caracol Televisión Internacional ¿Hay aquí un ciego? ¡Hay un ciego! ¡Yo no estoy ciego! Oh, yeita, mi amor ¡Eh, Simón Sinvergüenza! ¡Madrina! ¿Cómo te fue, Rafa? Ah, el gerente me aprobó El préstamo, madrina Y no me quedó difícil Así que sigo siendo agricultor Ay, para, loco, para Para, 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 ya, Rafa, que me vas a marear Si yo no soy un trompo, hija, o soy tú, madrina ¿Qué hay, Pipi? Ajá, bien Compá, Egidio, ¿cómo están? Vente para acá Y me vas a contar cómo fue que hiciste Porque el gerente de la caja no es la mata, la generosidad Ay, madrina Usted sabe lo difícil que es pelear con alguien que arregla todos los pleitos a punta de canto ¿A punta de canto? Ajá Rafa, no me vas a decir que te pusiste a cantarle al gerente de la caja Bueno, madrina, ¿por qué no? Si un buen canto puede ser más efectivo que cualquier memorial Eso cargó con toditos nosotros Cogió a Egidio, al conjunto los montó entre el camión Y viera usted la que armó Ay, Rafa, tú me vas a contar eso despacito Porque sería la primera vez que la caja agraria Le presta plata a un canto Señor gerente, ¿cómo voy a hacer? Para pagarle lo que me prestó Llegó el gusano y se comió el arroz Y no me queda con qué responder Yo había quedado con el paloma errante Cuando un muchacho baile tumba el nido Recogiendo los pedazos partidos Para volverlo a hacer en otra parte Donde haya rama que le aguante El nuevo hogar para sus hijos Y donde haya rama que le aguante El nuevo hogar para sus hijos Y el gerente me contestó No se preocupe, Rafael La caja se lo arregla bien Para eso soy gerente yo Si la caja se lo arregla bien Para eso soy gerente yo Ahora le damos pa' sembrar algodón Con eso paga la deuda el arroz Pa' que no digan que un agricultor Por toda de la caja se fregó Así escalona comencemos Baña y prepare su terreno Usted prepara y enseguida Le damos pa' comprar semillas Sí, cuando siembre venga acá Le damos pa' cultivar Y si acaso llega el gusano Pa' insecticidas también damos Para empacarlo y recogerlo Todavía le sobra dinero Muy averiado por lo del arroz Sembra algodón según lo convenido Me dieron plata para ese cultivo Pagué la caja y todo se arregló Y nuevamente quedé yo Al con el cliente mal cumplido Sí, que me dan cuando yo les pido Aunque otra vez pierda el arroz Que me dan cuando yo les pido Aunque otra vez pierda el arroz ¡Doctor López! ¡Ay, Rafa! Rafa, tú tenés que dejar de soñar Todo muy bonito, muy divertido Pero no deja de soñar Aunque ojalá tu sueño se vuelva realidad Así va a ser, madrina Lleva usted que así va a ser Todavía no es ni comprar insecticidas Y ya estás soñando con ser un potentado ¡Ay, Rafa! Pa' sembrar y recoger el algodón Te faltan muchas cosas Y la primera de todas es empezar Y aquí sentado lo único que hace es perder el tiempo Así que, ¿qué estás esperando? Oye, la vieja tiene razón Si no siembra, el algodón no nace Así es, Rafa Así es Bueno, mañana temprano Cuando me den la plata del préstamo Voy a comprar todo lo necesario Madrina Usted ha hecho mucho por mí Pero esto ha sido lo más importante Muchas gracias Bueno, vamos Que el algodón me está esperando Hasta luego, vieja Ve, Rafa Yo me encargaré De que Matilde se entere de todo esto Es bueno que lo sepa, ¿verdad? Bueno, madrina Yo hablé con la mamá Y ella me dijo que Bueno, y que yo era la cruz de su vida Ya usted La cruz de su vida Con todo lo que yo le he consentido ¿No es verdad? ¡Mescalá! A ver, Simón Pero si será mejor que yo hable con ella Porque el tiempo no da espera Y el espuelón tampoco Madrina, que Dios la bendiga Hasta luego, Simón Adiós, Rafa Que Dios te bendiga a ti Y a tu algodón Este es el vestido que usó mi mamá ¿Qué te parece? Está muy bonito Solo que te lo arreglen un poco y ya Se lo llevó a doña Carolina Y me lo deja como nuevo Es que ¿pa' qué me va a comprar otro Teniendo este, ¿verdad? Cuando yo me case No voy a poder hacer lo mismo que tú Porque el de mi mamá Quepo tres veces Quiero que hagamos una reunión Con todas las amigas ¿Para qué? Quiero darles a cada una Un regalito como soltera El mejor regalo Sería que no te casaras Me vas a volver con lo mismo, Pau Tengo que mandarse otro velo Porque este está muy feo Ajá Bueno, vamos pues A que te arregnes ese vestido Si no le cojas el tiempo Bueno No veo la hora de empezar a trabajar Yo no veo la hora De que me llegue la fecha, compadre Tú ya estás listo Pero yo todavía sigo esperando Esto de los préstamos es un cuento Con la tasa de interés adelantado Las estampillas y los seguros Le quitan uno casi la mitad Bueno Hasta luego Voy a buscar algo que necesito Ve, Pipe Ve acá Te voy a dar un consejo Cuando vayas a visitar Desiderio No dejes el camioncito A la vista de la casa ¿Cómo así? Sigue mi consejo Está lindo ¿Sólo te falta el velo? Ay ¿Qué opinas del color? ¿Se notará? Es mejor que cojas el velo Después de que le hagan el vestido Ay, May Te ves preciosa Todas las mujeres se ven preciosas Con el vestido de Nubia ¿Sabes qué se va a poner Anastasio? ¿Qué? Sacó el leva ¿Y eso qué? Ay, Pau Un vestido todo elegante Que tiene una cola redonda Atrás, ¿no lo has visto? Imagínate que mi papá Se quiere comprar uno en Santa Marta Porque no le gusta Lo que hacen aquí Anda Si yo van a estar así ¿Cómo vamos a estar los invitados? Ve preparándote Ay Bueno, apurémonos que estamos de afán Ay, sí Vamos a buscar las invitaciones ¿Las viste? ¿Sabes cómo quedaron? Preciosa Imagínate que las mande hace Con letra inglesa Y en papel pergamino Ay, ¿cómo cuántos invitados son? Te vas de para atrás Cuando da la lista que hice con mi papá Matilde ¿Y ¿Piensas invitar a Rafael? Después de todo lo que me ha hecho Rafael Por mí Se puede ir al más profundo de los infiernos Ay ¿Qué? Eh, compadre Oye, Rafa ¿Piensas invitar a Rafael? Rafa Volarse no soluciona las cosas Yo no me estoy volando, Pipe ¿Entonces, ¿pa' dónde va ahí? No sé ¿Para el monte? ¿Para la sierra? ¿Para donde migue? Mejor dicho Cuando llegue a algún lugar Voy a saber pa' dónde voy ¿Y tu algodón qué? Se murió antes de sembrarlo Mira Si lo que quieres es escaparte Vente conmigo para Puerto López A recibir de Arúa del cargamento Es el grande, Rafael Tú y yo ya no somos socios, Pipe Pues volvamos a ser socios, hombre Ve, Pipe No me frieguen la vida así Si ves a la malla Dile que no se preocupe Que ya no seguiré siendo La cruz de su vida Rafael, bájate de ahí ya mismo Mira O te baje de ahí O te levanto este cambiado de plomo ¿Tú sabes que yo soy capaz de hacerlo? Vamos a ver Abajo ¡No, joñe! ¿Para dónde es que vas tú Como alma que lleva el diablo? No sé, Pipe Necesito estar solo Muy bien Entonces yo voy contigo Tú tienes cosas más importantes que hacer Ah, pero fíjate ¿Me voy contigo? Pipe Necesito estar solo, ya te dije Compadre La soledad no es buena consejera Mira, volvámonos pa'l valle Nos metemos una borrachera de tres días Una semana, un mes Lo que usted quiera Y si quiere conversar Conversa Y si no quiere conversar Pues no conversa Déjame ir, Pipe Está bien Pero entonces agarra pa' la sierra Donde migue Es probable Que lo haga Ten cuidado con el tigre, ¿eh? Yo soy tan de mala Que aparece el tigre y no me come Mira Cuando vuelva de Puerto López Con el cargamento de Aruba Voy a pasar por donde migue a buscarte Dime que vas a estar ahí A lo mejor no estoy ahí A lo mejor me fui pa' la Guajira Pa' que el desierto me coma Dime que vas a estar donde migue Está bien Júralo Te lo juro Muy bien, compadre Cuídate mucho Alfonso XII dice de mí Que yo soy un desgraciado Capaz de jurar cualquier cosa ¿Cómo vienes que suelta carcacha, hombre? Ah Oye, Rafa Ese no es el camino para la sierra, hombre Por favor, me lo volvió a hacer esto ¡Rafa! Un viudo que desvela a más de una Muy pronto usted conocerá un amor que desvela El Caracol Televisión Internacional Y los Genesines ¿A qué no te gustaría irte a una casa grande conmigo Y nos vamos a vivir con el chulo todos juntos allá? ¿No te gustaría? Ya sé lo que tenemos que hacer ¿Qué cosa? Buscar a otro papá ¿Y de dónde lo voy a sacar? De lo cual, Juan? ¿Motaste credencia de victoria? ¿Cómo pudiste? La verdad, yo no sé ni para qué hablo esto Estoy convencido que Sebastián es mi hija La mujer en el espejo El reflejo de la verdad Esta semana, el Caracol Internacional Este fin de semana, con mucho sentimiento ¡Elso de Mastro! Que no sabemos Y suspiremos por perdernos donde seamos No sé Si tus detalles me llegaron tan profundos Tal vez Raúl Santos Piensa bien Mientras contigo Donde vayamos a contigo Siempre piensa bien ¡Galí! ¡Galiano! Una otra mano Una copa del vino Y rinde conmigo El show de las estrellas Este fin de semana En Caracol Internacional Este fin de semana En nuestro recorrido por el mundo Hoy hemos llegado hasta Chile Pero no la tierra de Pinochet Estamos en Chile Pero esta es la avenida Chile La calle 72 aquí en Bogotá Hoy hablaremos de moda de maternidad No, 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 no No, la cadera tiene que moverla más O sea Les voy a enseñar dos palabras Que seguramente Les van a abrir muchas puertas Esas palabras son Jale y empuje El último grito Este fin de semana En Caracol Internacional Que esta varita funcione Y escupa magia Conjuro rastón Si ese es el encanto de una mujer Acaba de llamar la mamá del gato Que su hijo no aparece Ay, no puede ser Ese muchachito ¿Dónde andará? Ni idea ¿Cómo? ¿El de una diabla? ¿Para qué necesitaba Que yo viviera? Para que viera ¡Esto! ¿Cómo puede verme robar Toda mi rumpita Cerofil Necesito un ciego Un ciego para patearlo Un ciego para hacerle daño Un ciego para burlarme de él Mis lindas tentaciones Este sábado En Caracol Televisión Internacional ¿Hay aquí un ciego? ¡Hay un ciego! ¡Yo no estoy ciego! En este jueguito Todos quieren ganar Adora el cariño De estos dos hombres La desvela En el nuevo estreno De Caracol Internacional Dora la celadora El amor El dolor Y la familia En la serie Que cambió La televisión colombiana La saga Negocio de familia Tres generaciones Que luchan por el honor En el desafío 2007 La guerra De las generaciones Tres grandes motivos Para no despegarte De Caracol Internacional Caracol Internacional Siempre lo tuyo ¿Qué quiere? Rafa se fue ¿Sí? ¿A mí qué? ¿A eso viniste? Escúchame Se fue desesperado Traté de atajarlo Pero no No me importa Te mandó a decir Que ya no tienes Que cargar más Con la cruz de tu vida Matilde iba muy angustiado Desesperado Pero no quiso decirme La razón Tenía mil razones El recuerdo De una brasilera Por ejemplo Hombre, qué va Eso es agua pasada La vieja Sara Teresa Le prestó una tierra Y él quería dedicarse Al cultivo del algodón Porque el de arroz Se le agusanó Yo mismo Lo acompañé a la caja Que le hicieran un préstamo Y se lo dieron Estaba tan entusiasmado Soñando ya Con la cosecha No me agarré Te lo juro Quería demostrarte Que había cambiado Que se había juiciado Que era otro Rafael Y de pronto Se derrumbó Como se derrumbó Un castillo en Aipe Y yo no sé Por qué Matilde Fue por ti Yo ni siquiera Me hablo con él Y si viniste A decirme eso Entonces buenos días Lo más grave Es que cogió Para la Guajira Y no para la sierra Donde el Migue Como yo le dije Iría de parranda Nadie se va De parranda Con tanta angustia Buenos días Él te quiere May Buenos días Nadie te va a querer Como él Vete de mi casa Felipe Socarras Bueno por lo menos Te puedo contar No me viste Vete La próxima vez que lo vea Ojalá ya esté vivo No me viste Muchas lágrimas salieron Cuando yo le dije así Me duele porque te quiero Hombre pero ya me voy de aquí Y como aquí no puedo estar Iré vagando por la vida Como la errante golondrina Que nadie sabe a dónde va Y como aquí no puedo estar Iré vagando por la vida Como la errante golondrina Que nadie sabe a dónde va A dónde va A dónde va A dónde va Arriba de las estrellas Dónde está el reino de Dios Allá quisiera estar yo Hombre para no sufrir por ella Ay, porque tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy Pa'l agua gira Y me despido Adiós, adiós Ay, porque tú dices Que yo He sido la cruz de tu vida Y ahora me voy Pa'l agua gira Y me despido Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Caminando por la tierra O navegando en el mar Quizás llegaré a encontrar Un lugar en donde no hay apenas Y como no lo puedo hallar Sigo vagando por la vida Lo mismo que la golondrina Que nadie sabe a dónde va Y como no lo puedo hallar Sigo vagando por la vida Lo mismo que la golondrina Que nadie sabe a dónde va A dónde va A dónde va No has debido dejarlo ir Intensato, socarrazo Hombre, mané ¿Tú crees que si yo hubiera sabido Que él iba a agarrar pa'l agua gira En vez de agarrar pa'cá Lo dejo ir Lo amarro como un ovillo Y me lo traigo pa'cá Oye, mira acá ¿No será que decidió irse del país? Hace tiempo había pensado Ausentarme de estos lares Lo siento por la persona Que mi compadre Miguel Cazares De todas maneras Yo ya le mandé a avisar A Miguel Cazares Pa' que lo busque Si alguien lo puede encontrar Es él Porque él es lo mismo que yo Sigue vagando por la vida Como la errante golondrina Que se despide adiós, adiós Porque él es lo mismo que yo Sigue vagando por la vida Como la errante golondrina Que se despide adiós, adiós Adiós, 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 adiós Dice que te hago sufrir Como pa' todo hay remedio Me olvidas, me voy muy lejos A donde no sepas de mí Ay, porque tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy y pa'l agua gira Y me despido, adiós, adiós Ay, porque tú dices que yo He sido la cruz de tu vida Ahora me voy y pa'l agua gira Y me despido, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Buena, ¿me podían vender una botella de ron? ¿Cómo es que dice el pibe? El papá está muy buena Esa botella No, botella, acá Gracias Gracias Guare Dice que te hago sufrir como pa' todo hay remedio me olvidas me voy muy lejos a donde no sepas de mi ay porque tu dices que yo he sido la cruz de tu vida y ahora me voy pa' la guajira y me despido adiós adiós ay porque tu dices que yo he sido la cruz de tu vida y ahora me voy pa' la guajira y me despido adiós 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 Con la fe verdadera de un alma nobla y pura Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión Adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama mi corazón, la saga negocio de familia De domingo a viernes, aquí en Caracol Internacional Hermosa finca ecológica Visite espectacular finca rodeada de animales que viven en un ambiente natural Disponga de los frutos, verduras y legumbres que allí se producen Aprendan nuevas tendencias para el cuidado de su finca Obtenga una visión fresca y dinámica de nuestro campo Cualquier interesado diríjase todas las mañanas a la finca de hoy Allí encontrará la más completa información del sector agropecuario de nuestro país La finca de hoy, aquí en Caracol Internacional Este fin de semana, con mucho sentimiento ¡Ensa, venaste! Que no sabemos y suspiremos por perdernos donde seamos No sé, si tus detalles me llegaron tan profundos Tal vez Raúl Santos El show de las estrellas Este fin de semana en Caracol Internacional Este viernes, ¿en qué está cocinando D'Artagnan? ¿Perdón? ¿Está cocinando Carlos Vives? Es solamente precocida Que se saca de la olla antes de ponerle el huevo Además de su sazón Conozca su nueva producción musical en ¿Qué está cocinando D'Artagnan? Sea amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado Claro, más cauto en confianza Sordo a chisme, esparco en chanza Quiere ser hombre completo Y dice el coro Hombre a prueba de alfabeto El lado picante de la política Aquí, en Caracol Internacional Y como de esto tan bueno Sí dan tanto Este programa continúa la semana entrante Porque son todavía muchas las preguntas Que tengo para una persona tan excepcional Y tan cariñosa Como Carlos Vives Que esta varita funcione Y escupa magia Conjuro rastorno Si ese es el encanto de una mujer Acaba de llamar la mamá del gato Que su hijo no aparece Ay, no puede ser Ese muchachito donde andará Ni idea ¿Cómo? ¿El de una diabla? ¿Para qué necesitaba que yo viviera? Para que viera ¡Esto! ¿Cómo puede verme robar Toda mi rompita Cero film Necesito un ciego Un ciego para patearlo Un ciego para hacerle daño Un ciego para burlarme de él Y bien las tentaciones Este sábado En Caracol Televisión Internacional ¿Hay aquí un ciego? ¡Hay un ciego! ¡Yo no estoy ciego! Esta semana Cárgate de pura emoción Con las noches de Caracol Internacional Cárgate de la mejor información En Caracol Noticias Cárgate de interés Con las caras de la opinión Cárgate de tradición Con la saga Negocio de familia Cárgate de aventura Con la guerra de las generaciones En el desafío 2007 Cárgate de misterio Con la mujer en el espejo Esta semana Las noches de Caracol Internacional Están cargadas de emoción ¿Quieres ir a vivir a otra parte? ¿Por qué lo pregunta? Porque no te lo había preguntado ¿Y tú qué opinas? ¿Qué será lo que tú decides? ¿Vivir lejos de mi hermana Y de mi papá? No sé ¡Alle! ¡Como, Alle! Ay, otra vez el Pipe No sé, ¿para qué tiene que venir a molestarme? Matilde, quiero hablar contigo Ahora va, le abren Y es a mí a la que me toca aguantármelo ¿No quieres hablar con él? Pues no tengo nada que decirle Se lo diré Cuando no eres tú Son tus amigos ¿Cuándo me vas a dejar en paz, Rafael Escalona? Quiero hablar con Matilde Ella no quiere hablar con usted Que me lo diga ella Se lo estoy diciendo yo ¿Algo le divierte, señor Socarraz? Es el único tipo que conozco Que no se quita las espuelas Ni para visitar a la novia Por lo menos las espuelas las compré yo ¡Qué buen gusto! No necesité que me las regalara una mujer escondida de un viejo ¿Cómo creo que le ocurrió a usted con esa medalla? No es bien recibido en esta casa Buenas tardes, señor Socarraz Es muy extraño, señor Socarraz Sinceramente, una visita suya No tiene ninguna explicación No, sí la tiene, señor Alfonso La tiene Usted es la única persona que conoce de monedas en toda esta región ¿Y qué? Bueno, es que yo me encontré estas monedas en el baúl de mi papá Y quiero saber si tienen algún valor Son españolas Pero no podría decirles si son valiosas o no Anda, y como hiciera pasadera Es que estoy necesitando urgentemente una plata Y bueno, si esas monedas valen algo Me ayudaría mucho Tendré que consultar en mis catálogos para ver si puedo ayudarlo Volveré enseguida Bueno, te volviste loco, Pipe El hombre lo sabe, el de la escuela ¿Y sabe qué? Lo sabe todo Sabe lo nuestro Sabe que tú me regalaste el medallón Nadie tenía que verlo, Pipe Y mucho menos él ¿Y fue que tú se lo compraste a él? Ajá Sideria, maldita sea ¿Sabes lo que hiciste? El general Dangón es amigo íntimo de Despuelón Pero porque tenías que mostrárselo, ¿por qué? Fue un accidente Pero te das cuenta de lo que hiciste Ahora lo va a saber el general Dangón Lo va a saber tu familia Lo va a saber todo el mundo Yo lo arreglo ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a arreglar? Yo lo arreglo Ahora vete de aquí que mi papá te puede ver Las encontré casi sin buscar Pero lamento decirle que no son muy valiosas ¿Verdad, señor Alfonso? Sí, aunque son monedas del siglo pasado Se encuentran fácilmente en cualquier parte Mira, aquí está su precio aproximado Hombre, si no valen casi nada Bueno Será arreglárselas de cualquier manera Gracias por su ayuda, señor Alfonso Y perdone la molestia Buenos días, Sideria Buenos días, Felipe Permiso Los que no saben Encuentran una moneda que no conocen Y enseguida creen que se han vuelto ricos No te habrá vuelto a hacer regalos, ¿verdad? ¿Crees que no sé quién dejó una vez allí afuera Una caja llena de cosas de contrabando Que yo después regalé al asilo? Papá, ni aquella vez ni nunca Le he pedido a Felipe Socarrás que me haga regalos Bueno, hoy que venga el general Ulises de visita Le voy a pedir que me lleve a Valledupar ¿Y eso para qué? Para dar un paseo Mientras vaya con el general Ulises No importa, ¿verdad? Este fin de semana Muy colombiano ¿Por qué es importante mantener estos juegos? Porque son una tradición No, no, yo no soy criolla Yo no soy gata criolla No, no, yo sé que tú No, es que digo Yo no Y club 10 Aúlla del malo Aurelio, ¿eres tú? ¿Hueles? ¿Hueles a chucha? No, ay, no Aurelio, es perfume francés ¡Ay, no, Aurelio, ¿qué hueles? Aurelio, bajó el brazo Mañanas infantiles Despierta a la diversión Este fin de semana En Caracol Televisión Internacional Este viernes ¿En qué está cocinando D'Artagnan? ¿Perdón? ¿Está cocinando Carlos Vives? Es solamente precocida Que se saca de la olla Antes de ponerle el huevo Además de su sazón Conozca su nueva producción musical En ¿Qué está cocinando D'Artagnan? Sea amable, activo, aseado Bondadoso y bien hablado Claro, más cauto en confianza Sordo a chisme, esparco en chanza Quiere ser hombre completo Y dice el coro Hombre a prueba de alfabeto El lado picante de la política Aquí en Caracol Internacional Y como de esto tan bueno Sí dan tanto Este programa continúa La semana entrante Porque son todavía Muchas las preguntas Que tengo Para una persona Tan excepcional Y tan cariñosa Como Carlos Vives En este jueguito Todos quieren ganar Adora el cariño De estos dos hombres La destela En el nuevo estreno De Caracol Internacional Dora la celadora El amor El dolor Y la familia En la serie Que cambió la televisión Colomiana La saga Negocio de familia Tres generaciones Que luchan por el honor En el desafío 20-07 La guerra De las generaciones Tres grandes motivos Para no despegarte De Caracol Internacional Caracol Internacional Siempre lo tuyo El Génesis ¿A ti no te gustaría Irte a una casa grande Conmigo Y nos vamos a vivir Con el chulo Todos juntos allá ¿No te gustaría? Yo sé lo que tenemos Que hacer ¿Qué cosa? Buscar a otro papá ¿Y de dónde Lo voy a sacar? Yo no puedo ayudar ¿Cuántas decidencia Victoria? ¿Cómo pudiste? La verdad Yo no sé ¿Para qué hablo esto? Estoy convencido Que Sebastián es mi hija Sí, ¿no? La mujer en el espejo El reflejo de la verdad Esta semana En Caracol Internacional A usted ¿Qué la desvela? Muy pronto Usted conocerá Un amor de desvela En Caracol Televisión Internacional Y estábamos caminando Por la plaza Cuando de pronto Se le ocurrió Usted que es tan amigo Del señor Espuelas ¿No cree que él me leería Las cartas? Me dijo ¿Veis, pero para qué? Vamos a ir a molestar A mi amigo Anastasio Le contesté Pero me insistió tanto Me insistió tanto Que aquí estamos A molestarte No es ninguna molestia, general Nunca he creído En lo que dicen las cartas Pero desde que un día El general Ulises Me contó lo que le pasó Al doctor José y María Con lo del rayo Sé que casi lo mata Me entró la curiosidad Es comprensible Anastasio Todas las mujeres Son iguales, ¿ah? Piven siempre diciendo Que no se interesan Por esas cosas Y sin embargo Corren rapidito A que les lean Las cartas Él puso el café El tabaco Los caracoles Lo que sea Curiosidad, general O temor A la inseguridad De lo que nos espera Apuesto que en una De esas cartas Vas a aparecer Vestida de novia Y si no apareces Mi amigo Anastasio Me va a oír Bueno, pero usted No puede ver, general No La vida privada Es la vida privada Más bien, hágase para allá Que si son cosas buenas Yo se las cuento Y si son malas Bueno, también se las cuento Una niña Como si yo no conociera Hasta el último detalle De tu vida Espero salir en tus cartas Y que sea pa' bien ¿Oíste? Se no vino Que le leyera las cartas A eso vine A eso y A preguntarle A ver si de pronto Alguien ha tratado De venderle la vedalla Que le compré hace un tiempo Es que se me perdió Se le perdió Se me perdió No tienen que preocuparse Que yo no me meto En la vida privada De nadie Parte de mi filosofía Es ser discreto ¿Y cuánto vale Su discreción? Nunca la he vendido Como tampoco vendo Mi paciencia No le vaya a hacer daño ¿Ya parecí yo? Ya casi general No quiero hacerle ningún daño Entonces no le den Más tiempo al tiempo Ah, pero Qué santo misterio ¿Qué te salió? Por ahora nada importante general Muchas gracias Sin hacerle daño Claro que me hace daño Salgo a la calle Y alguien me tiene que preguntar Por Rafael Escalón Hasta el otro día Que me fui a confesar Lo primero que hizo el cura Fue preguntarme Por Rafael Escalón Y a donde voy Siempre es lo mismo Y ahora tú Como si yo fuera El responsable De Rafael El pipe está preocupado Y el mane también Todo el mundo está preocupado Es que no se sabe Nada de él Pero si nadie sabe ¿Por qué tengo que saber yo? Porque fuimos novios ¿Cuándo van a entender Que lo de nosotros se acabó Y que se acabó Para siempre? El pipe dice Que si se comunica Con alguien Va a ser con los papás O contigo Mira, el pipe puede decir Hasta misa Si le da las ganas Pero que me deje tranquila Si tanto quiere su amigo Que vaya y que lo busque Pero que me deje tranquila Y tú No lo ayudas a impacientarme Pau Rafael Escalona Quedó borrado de mi vida ¿Te quedó claro? Está bien No vuelvo a nombrarlo Pues Pau A ti tampoco te gusta Que te nombren a José Paballo Ya llegaron todas Estamos todas las que somos Pau Con mi amiga Quiero estar alegre Sonreír Olvidar También eso te quedó claro Bueno, la verdad es que No sé si es tan rico Como dice O si vale la pena De que lo prohíban o no A mí ya se me olvidó Cómo era eso Ay, qué muy bien Oye, pues No, no Lo mejor Lo mejor es que cada uno Lo aprenda por sí sola La curiosidad Y el susto Dan más gusto Oye, francamente Emiliano Yo me siento como Mosco en leche Entre tanta muchacha bonita Y hablando de lo que hablan Desideria debería quedarse callada Es viuda Afonso XII Lo que pasa es que Desideria Está divirtiendo a las muchachas Hombre Oye, Desideria Ven acá ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes hablar Tú a estas muchachas así? Ay, papá No es la única despedida De soltera que ya viene Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Anastasio Para quienes no le conozcan Es el señor Anastasio Espuelas Prometido de Matilde Y próximamente su esposo Y aquí está la novia Muy bonita Muy bonita Qué bueno que hayan venido Feliz Ay, qué tal, cómo están Siéntense Anastasio, tú no tendrías que estar aquí Y ustedes tampoco Porque está en una reunión de mujeres Bueno, lo que pasa es que Anastasio Alfonso XII Santander y yo Nos vamos para el comedor A tomarnos una buena botellita de whisky Esto es para ti Muchísimas gracias, Anastasio Los tienes, Pau Ahora quiero darles unos regalitos De recuerdo mío Pero aunque Anastasio me ayudó a escogerlos No se puede quedar aquí Y ustedes tampoco Así que se van marchando Claro, si nos tratan Como a los perros en misa Vámonos para el comedor Oíste, Mayes Como a los perros en misa Permiso, niñas Tengo un whisky Que nos está esperando Estaba predestinado Para este día Voy a repartir los regalos Pero que conste Que no son nada de valor Sino que lo hago con mucho cariño Para ti Ay, gracias Paulina, este es para mí Gracias Claro, pa Maruja Maruja, no te puedes quejar Carlina Este es para ti, de Sideria Ay, gracias, Mayes Qué bueno que hayas venido Esto me estaba haciendo falta A la que dio muy bien a tu hermana Después de la pena Que le hizo pasar a Nelson Coronado Y la humillación Que le hizo pasar a Rafael Con lo del reinado No se puede confiar En los poetas, Matilde Me lo dices a mí ¿Te gusta? Es muy lindo Pero es que tiene algo Es muy lindo, Mayes ¿No siquiera te gustó, niña? Matilde ¿De verdad quieres a Anastasio Para casarte con ella? ¿Y tú, la novia Del genera Willy Se me haces esa pregunta? Soy yo la que te pregunta Me voy a casar con él Si me vas a preguntar Por Rafael ¿Tú por qué me regalaste Una máscara del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas lágrimas salieron Cuando yo le dije así A continuación Una misteriosa novela Encierra a la mujer en el espejo El siguiente programa Se sugiere Se ha visto En compañía de adultos responsables Nos vamos a encontrar Estamos perdiendo el tiempo Lo tiene Patricia No, no lo tiene Patricia Lo tenía yo ¿No entiendes? Ahora, lo que no entiendo Es por qué Porque el chulo La mencionó a ella ¿Será que trabaja para ella? No, no, no Eso es imposible Vamos, vamos a donar a doña Gladys Ella nos va a ayudar A encontrarlos Adiós Adiós Llegó Sebastián ¿Dónde está usted aquí? A ver, a ver ¿Qué pero qué pasó? Mire, yo no tengo al niño Pero explíqueme ¿Qué pero qué pasó? ¿Qué pasó? Don Alejandro, de verdad ¿Usted no tiene al niño? Por favor, si usted quiere Yo no lo vuelvo a ver Pero no me torture de esa manera Doña Gladys Le juro que no tengo al niño ¿Usted? No voy a ser Que brote un manantial De lo más alto de la serranía A donde sola se pueda bañar Cuando tenga calor Rosa María A donde sola se pueda bañar Cuando tenga calor Rosa María Rosa María no tiene que envidiar A otra que tenga tocador moderno Para mirarse ella usa como espejo Las aguas claras de este manantial Para mirarse ella usa como espejo Las aguas claras de este manantial A donde se bañará Rosa María A donde se bañará todos los días Rosa María no necesita tocador Porque en el manantial se ve mejor Rosa María no tiene que envidiar Las aguas claras de este manantial Como yo siempre voy por otras tierras Procuraré hacer un viaje por el mar Y les traeré un conjunto de sirenas Para que canten en su manantial Y les traeré un conjunto de sirenas Para que canten en su manantial A donde se bañará Rosa María A donde se bañará todos los días A donde se bañará Rosa María A donde se bañará todos los días Rosa María no necesita tocador Porque en el manantial se ve mejor Rosa María no tiene que envidiar Las aguas claras de este manantial Rosa María no tiene que envidiar Las aguas claras de este manantial Rafa Me dio Rosa María que había tenido Que enjabonarte tres veces Para quitarte el mugrero ese que tenía Sí, sucio Mucho Sí, Rafa, ya eres otra persona Bueno, por lo menos por fuera Sí, por lo menos por fuera, mi Rafa, entonces yo quiero Que tú te quedes aquí bajo El cuidado de Rosa María Hasta que yo vuelva ¿Hasta que vuelvas de dónde? No, es que yo tengo que ir Con esa gente a buscar el tigre, Rafa Pero me haces el favor Y no te vas a ir para ninguna parte Hasta que yo regrese Nada de eso Yo te acompaño, mi No Débil No, Rafa, tú no puedes ir a ninguna parte Tú tienes que recuperarte primero Yo te acompaño, mi No Rafa, tú no estás en condiciones de ir a ninguna parte Migue, yo puedo estar muy débil Pero no soy ningún viejo como para no poder acompañarte a la cacería del tigre No tengo hambre No es por viejo, hombre Mire, el asunto del tigre ese puede ser peligroso A mí me dijeron que hace unas semanas por allá por las Marías Un tigre pasó y que era un tigre que era capaz de comerse hasta una vaca ¿Qué tal que no resulte igual? Mira, si no permites que yo te acompañe Cuando regreses no voy hasta aquí Tú escoges, mejor dicho No puede Rafa, no seas terco Envíasle caso a Rosa María Si el tigre me come Me está haciendo un favor Mira, no seas bobo Que aquí lo único que va a comer es tú Come No tengo hambre Con hambre o sin hambre tienes que comer ¿Qué quieres? Que cuando nos encontremos el tigre Estés hecho un debilucho ahí Come, hombre Dale para acá En Mesa de Noche tenemos un espacio para que usted también opine A mí me gusta el video chat Porque puedo expresar mis opiniones libremente Permite al televidente expresarse de una forma libre y esposa Espontánea Divertido, entretenido y variado Conéctese de martes a viernes desde las 4 de la tarde a www.canalcaracol.com Y opine sobre el tema del día de Mesa de Noche Todos los temas de interés están aquí en Mesa de Noche De martes a viernes aquí en Caracol Internacional Anochecerá y vernos Hola, soy Ramiro Meneses Les envío un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo a través de la señal internacional de Caracol Televisión Los lugares, los protagonistas, la acción de la vida en movimiento Este fin de semana No se despeguen Hay mucho para ver desde la otra mirada Grandes historias, pequeños momentos Este fin de semana Pasarán 30 años y la maldición continúa El amor ha sido siempre un sentimiento que causa dolor Y eso para las mujeres de los Manrique Es más cierto que para nadie Ana, fíjame por favor ¿Usted sabe algo de Antonio que yo no sepa? Aunque Pilar en su inocencia Lo padezca injustamente Y cuando la pasión se apodera de un alma débil Toda la familia está condenada a sufrir las consecuencias Vean cariño de lo que pasará en La Saga Una familia de cáncer condenada a morir De domingo a viernes, aquí en Caracol Internacional Esta semana, cárgate de pura emoción con las noches de Caracol Internacional Cárgate de la mejor información en Caracol Noticias Cárgate de interés con las caras de la opinión Cárgate de tradición con La Saga Negocio de familia Cárgate de aventura con la guerra de las generaciones En el desafío 20-07 Cárgate de misterio con la mujer en el espejo Esta semana, las noches de Caracol Internacional Están cargadas de emoción Este sábado ¿Opones las reglas? Esta casa necesita mano fuerte Patricia Yo almocho así todos los días Gracias a esta alimentación voy a vivir 150 años ¿En esta casa? Así que a partir de mañana todos nos bañamos con agua fría ¿Qué? Justicia Rafa se fue a la guajira a morirse Como él no es capaz de quitarse la vida con su propia mano Por eso es que quiere ir conmigo a casa del tigre Estará esperando que se le aparezca el tigre para atravesársele y que un solo mordisco le arranque todas esas penas que tiene en el alma ¿No le parece que a Rafa ya no le importara nada? Bañar no interesa No, y lo bañaste y lo dejaste bien limpio Pero es que todavía no se han inventado ningún estropado que limpie las penas del alma Miguel No es peligroso No puede Rosa, pero ¿cómo hago yo para decirle que no vaya? Además no te preocupes que yo lo cuido para que no vaya sin ninguna estupidez ¿Tú te diste cuenta que estaba todo apenado porque lo viste desnudo? Parece que se le hubiera olvidado que él y yo estuvimos a ti desnudo bañándote en un río un día Qué tontería, ¿no? El hombre blanco enseña que la desnudez es algo feo, como si fuera algo malo, como si fuera un pecado ¿Feo? ¿Por qué? Ay, ¿no te acuerdas que cuando Matilde estuvo aquí estaba escandalizada porque se dio cuenta que tú dormías desnuda conmigo? Nadie Me mandó a Manaure, Valle Una carta Una invitación a su matrimonio como Un tal Anastasio Espuelas Eso va a matar a Rafa Un tonto Un tonto Un tonto ¡Gracias! Bueno, los padrinos del novio nos vamos a hacer de este lado. Y los padrinos de la novia, para cuando esté el doctor Maya y don Alfonso XII y todos, pues se van a hacer de este lado. ¿No es cierto, padre? Así es, general. Y ustedes, ustedes acuérdense, caminen más despacio. Ustedes traen la cola del vestido de la novia. Cuando ella se arrodille, ustedes arreglan la cola y van y se sientan allí. ¿Entendido? Sí, señor. Las damas de honor se hacen de este lado, Pau. Tú, tú, tú te quedas aquí. Y cuando el padre te haga señal de que vayas hacia él, le llevas las argollas y después viene y te sientas acá. Ahí. Eso es. ¿Probamos otra vez? Creo que ya es suficiente. No, ¿por qué no ensayamos la salida? ¿Para qué no vaya a haber confusión? Matilde, Anastasia, ustedes van a ser de cuenta que van a salir. Hombre, me parece bien. Niñas, a ver, a ver, a ver. Ustedes tienen que volver a agarrar la cola de la novia para la salida, ¿eh? Pero a ver, a ver, rápido. Rápido. Y las damitas de honor, una vez que los novios van avanzando, se van colocando detrás. Camina, Matilde, camina. Ay, pero no tan rápido, niña. No, no, no. Hay que caminar al compás de la música, que es lo bonito. General, ¿quiénes van primero? ¿Los padridos del novio o los de la novia? Bueno, lo más lógico es que salgan primero ustedes y luego vamos nosotros. Ah, bueno. Yo creo que ya es suficiente. Ay, que todo el mundo está cansado, ¿eh? Hace tanto calor. Permiso. Matilde. ¿Qué es la don Emiliano? En realidad hace mucho calor. Emiliano, ¿me permite? Sí, permiso. ¿Usted está seguro que la vieja San Teresa no se arrepentirá a última hora y se presenta como madrina de la novia? A arrepentirse. Se va a arrepentir. Mira lo que hizo con la invitación. Cuatro pedazos. Ah, no. Ya no se arrepiente. Bueno, recuerden que el matrimonio es el domingo. El domingo a las once. Yo las espero a todos a las diez de la mañana en la casa, arregladas y listos para todos. Vamos a salir quince minutos antes. El novio y los padrinos tienen que estar aquí cuando lleguemos. De acuerdo, don Emiliano. Entonces, hasta el domingo, ¿eh? Ah, pero, ¿qué les parece si los invito a tomar una copa en la casa? Ah, no, no parece. Muy bien, estupendo. Vamos. Ah, usted primero, señora. Vamos. Bien. Por favor. Es calor. Vamos. Vamos. Bonito ensayo, ¿verdad? Pero mejor si el novio se hubiera llamado Rafa Escalona. ¿Podemos hablar? No tengo nada que hablar contigo, pavalló. Es que mi mamá ya me perdonó como tú mandaste decir. Y quería saber cuándo me vas a perdonar tú. ¿O estás esperando que aparezca otro espuelón para casarte con él? Si me das otra, te la devuelvo. Ay, no me amenaces, pavalló. Más bien devuélveme esta. Dile a tu amiguito, Rafa Escalona, que no está invitado al matrimonio. Ah, y por supuesto, tú tampoco estás invitado al mío. Con tu tío. No sabes que casarse entre parientes es peligroso. Ay, pavalló. La próxima vez que venga a un circo a Valledupar, pide trabajo. Pero de payaso, ¿viste? Pau. Dile a tu amiga Matilde, que si Rafa está muerto, es por culpa suya. Ay, Rafa Escalona, muerto. ¿A usted qué le desvela? Enamorarme del hombre equivocado. Buenas noches. Buenas noches. No saber si una sonrisa es sincera o es la máscara de un engaño. Cuidado, porque yo ya la voy a dar un buen. Y con lo feliz que uno podría ser a un hombre como ese. Si aún no tiene alguien que le quite el sueño, de pronto usted conocerá un amor que les vera. En Caracol, Televisión Internacional. Las minas antipersonal están mutilando los sueños de los colombianos. Entre todos, podemos cambiar esta historia. Sí, estoy enamorada. Cancelará la vida. No, si no, no estarías acá. Yo te voy a cuidar. No, no, no. Y traerá la revelación. No, no quiero. Fuera. Alevante de mí, por favor. No me lleves. No, no. No me lleves. No me lleves. No me lleves. Sí. ¿Quién es ese man? Acá se levantó. La mujer en el espejo se acerca el final. Esta semana, en Caracol Internacional. Ay, ya me mamé. Efectivamente, con usted no se puede por la cuenta. No, bueno, ya. Sí. Hermosa finca ecológica. Visite espectacular finca rodeada de animales que viven en un ambiente natural. Disponga de los frutos, verduras y legumbres que allí se producen. Aprendan nuevas tendencias para el cuidado de su finca. Obtenga una visión fresca y dinámica de nuestro campo. Cualquier interesado, diríjase todas las mañanas a la finca de hoy. Allí encontrará la más completa información del sector agropecuario de nuestro país. La finca de hoy, aquí, en Caracol Internacional. Rafa, Rafa, apúrate, hombre, Rafa, que esto es para hoy. Bueno, ya estoy listo, Miguel, estoy listo. Bueno, adiós, Rosa María. Adiós. Yo no sé cuándo regresemos nosotros, pero en todo caso vamos a volver bien, ¿no? No te vas a preocupar, bueno. Aquí regresamos como nos fuimos. Anoche tuve un sueño con la vieja Sara. Ella tenía una manta igualita a esta. Y un collar muy parecido. Me dijo que le debía una visita. Así que dile que se la quedé debiendo. Vamos, pues. Padre, yo voy adelante. No se me vaya a pasar. Está bien, Miguel. Sábado. Domingo. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo. El próximo domingo. Se casa la maya con el espuelón. Si es así. Si es así. O es que yo mire más de esa dichosa invitación. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Si es el domingo. Si es el próximo domingo. Y esta vieja tonta, idiota. No, no he hecho nada para evitarlo. ¡Simón! ¡Simón! ¡Ven acá, Simón! Que la vaca no da leche. Que las gallinas amanecieron temblando. Que la lluvia no cae. Que el tractor se fregó. Que patatín, que patatán. Y yo no me volví a acordar del matrimonio de esa condenada. ¡Ven! ¡Carmencita! ¡Levanta ese flojo de Simón y me lo traes aquí! ¡Pero, doctora! ¡Si es domingo! Bueno, ¿y? ¿Y qué puede hacer Simón? ¿Y qué puedo hacer yo? Domingo. ¿Y yo qué puedo hacer? ¡Si es domingo! ¡Más! ¡Sí! ¡Más! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Acá, un bebé! Diga, tengo que preguntar, ¿no hay una iglesia sobre el círculo? ¿Qué es el círculo de la iglesia? ¿Qué es el círculo de la iglesia? ¿Qué es el círculo de la iglesia? ¿Rombo? ¿Qué pasa? Hombre, me dice aquí el compadre que parece que el tigre se fue de por estos lados. Oye, ¿cómo saben ellos? No, ellos son los que saben, eso sí saben. Anda, fregá, entonces hasta aquí llegó la cacería. No, porque es que resulta que parece que en el camino del centenario encontraron unas plumas de unas gallinas y es posible que el tigre se ayude para allá. Bueno, vamos por él, vamos. No, no, Rafa, espérate, yo te dije que el que va adelante siempre soy yo, tú atrás. Está bien. Bueno, compadre, hasta luego, oiga. Vamos. Váyase preparando porque usted vaya a cacer al tigre con nosotros. ¡Oh! Buena. 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 Ese animal sí es inteligente. Y cuando está cebado, más astuto todavía. Yo no sé, compadre Miguel, pero yo desde que estoy pelado, oigo hablar del tigre. Y ni siquiera le conozco el rastro. Bueno, pero yo sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nexo! Opa, opa, opa. Má, ¿cómo estamos, muchachos? ¿Cómo andan las cosas? Oiga, cuénteme, ¿alguna novedad por allá abajo? Sí, sí, compadre. Pero ahí encontramos el tigre, lo vieron. ¿Pero lo vieron? No, pero no lo vimos acá, ya. Caramba, ¿pero saben dónde son los pueblos? Sí, la comida. ¡Oh, Rafa! ¿Qué, Miguel? ¿Pensaste que era el tigre? Oye, es una lástima que no tenga la copeta aquí, porque si el tigre hubiera aparecido, este era el ángulo perfecto. Mira, no fallaba. Pudo ser, pero es que los tigres no hacen tanto ruido, Rafa. ¿Ruido? Yo no escuché nada. Parece que lo encontraron. ¿Encontraron al tigre? Pues, la verdad es que no lo vieron. Si no, que lo oyeron roncar. En una cueva cerquita de aquí. El asunto es que la gente no está muy contenta con eso. Bueno, ¿y por qué no les va a gustar? ¿Acaso ellos no quieren casar al tigre? Lo que pasa, Rafa, es que ellos le tienen miedo a esa cueva por un asunto religioso. Eso es como temor o respeto que le tienen ellos a esa cueva. O sea que nos va a tocar entrar a sacar al tigre o buscar la forma de hacerlo salir. ¿Cómo hacemos para que salga de ahí? Bueno, yo no sé. Por ahora yo creo que debemos descansar y mañana pensamos en eso. No fui capaz de decírselo, Pipe. Pero decidere, se acabamos quedando que pudiera... Te juro que yo estaba resuelta a hablar con él. A decirle que no pensara más en el matrimonio y que entendiera que yo a él le tenía cariño, sí, que lo estimaba. Pero que no estaba enamorada de él y que para casarse había que estar enamorado. Yo no fui capaz de decírselo, Pipe, de hacerle daño. Ajá. Y entonces para no hacerle daño, ¿vas a terminar casándote con él llevando a un hijo mío adentro? Por supuesto que no. ¿O estás esperando a que el espelón se lo cuente? A Anastasio no dirá nada. Es el mejor amigo del general. A mí no me soporta, así que no estés tan segura. Bueno, estoy segura. Bueno, o se lo dices tú o se lo digo yo. Eso no se te ocurra, Pipe. Una de las cosas que te pedí y te puse como condición era que al general Ulises no se le iba a hacer ningún daño. No seas tan estúpida, de Cideria. Dígase lo que es. Bueno, Pipe, ¿qué te está pasando, ah? ¿Me estás tratando como si fuera tu peor enemiga? Cideria, Cideria, perdóname. Perdóname, es que estoy muy nervioso, muy angustiado. Parezco un taco de dinamita a punto de estallar. Pensemelo con más tranquilidad y ya veremos qué hacemos después y resolvemos lo mejor. ¿Cuándo te vas? El sábado a la mañanita salgo para llegar el domingo a la madrugada a Puerto López. ¿Y cuándo regresas? Ya te lo dije, a más tardar para el centenario de la niña domingajénico. No has hecho más que hablar del contrabando grande. ¿Qué tan grande es? Tan grande como para comprarme una hacienda más linda que la de la vieja Sara. Olvidarme para siempre del contrabando y ver crecer a mis hijos. Tus hijos. Ajá. Porque ese que llevas ahí adentro no va a ser el único. Yo quiero tener por lo menos doce. Bueno, ¿y qué te piensas casar con una mujer o con una máquina de hacer hijos? Yo quiero tener doce hijos de Sideria. Y todos tuyos. Si sigues pensando así, me vas a tener embarazada de aquí hasta el día del juicio. Ay, es que me gusta mucho la mujer embarazada. Sobre todo si es la mía. Mira. A mí no es eso. Voy a comprar la tierra. Ya la tengo vista. Después voy y hablo con tu papá y le pido tu mano. Los dos hablaremos con él. Y dada la circunstancia no podrá negarse. Ay, el problema sigue siendo el general. El general. ¿Y si le pido el favor a Anastasio de que hable con él? No metas al espuelón en esto. Pero ¿por qué no, Pipe? Anastasio es una persona educada, que sabe hablar muy bien. Es amigo del general. Él va a encontrar la forma de decírselo. Sin causarle ningún daño. Sigo pensando que eres tú quien debe decírselo. Pero no pensemos en eso ahora. Cuando yo vuelva, hablamos con tu papá y ya veremos qué le decimos al general. ¿Dónde andará metido? ¿Dónde andará metido? No. No.